Hola que tal chicos, yo soy Arlex, bienvenidos a la diversión, bienvenidos a una nueva review más en el canal Un nuevo juego, como siempre espero que les guste y ustedes lo apoyen con su precio, si, 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 no like Señores, este juego requiere conexión a internet, se juega en modo horizontal Pinta a estar bastante, bastante bueno y estamos probándolo por aquí señores con acceso temprano Así que vamos a ver, creo que hace un momento había un pequeño inicio Pero en este caso ya hemos arrancado de una vez Tenemos un personaje por aquí que nos están indicando la parte inferior Hay una barra que al parecer está bastante poca Ah, ok Ok, es por cartas chicos Es por cartas, a ver, atacamos acá Ok, o sea, tenemos como elixir, ¿no? Como tipo elixir y cada una de esas cartas tiene un coste Esa por ejemplo cuesta una Vale, vamos ahí otro Oh, muy bien, o sea, cada personaje hace un ataque, perfecto Tenemos dos personajes ahí En escenas como apocalípticas, ¿no? De zombies y todo totalmente destruido Llegamos allá Uf En este tipo, señores A ver Uf, tiene un severo tumor ahí literal, ¿no? A ver, showdown dice Ok, esperemos que cargue Esperemos que cargue Esperemos que cargue Ojo que no están atacando Ah, vale, vale Me puedo mover Ataco por el lado de acá Solamente me puedo mover con uno, chicos Se llama Don Así que se llama Hem A ver, ¿qué pasa? Oh ¿Quién se baja de ahí? ¿Somos nosotros? ¿Quién ha llegado o qué? ¿Han llegado los refuerzos o qué fue lo que pasó? ¿Alguien ha llegado ahí como un loco Haciendo sus malabares y todo? Vale, tenemos capítulo número uno Creed Survival Llegan los personajes por aquí Aquí está Don Y está Jem, señores Abran ellos aquí Vamos a ver Vamos seguro a revisar acá ¿Qué es lo que ha sucedido? Miren esto, chicos Una casa Completamente Llena de esto Seguro vamos como a limpiar todo esto, ¿no? Sí, señores Parecerá que si vamos a darle una pequeña limpieza a esto Bueno, primero tenemos entonces que limpiar Así que vamos limpiando todas estas zonas por aquí Fíjense que a medida que vamos limpiando Van saliendo cositas Muy bien Vamos a ver qué sucede Ya la casa ha quedado ahora en mejores condiciones A ver, ¿qué tenemos que encontrar? Vale, llegó una chica por ahí Llamada Sofía Oh my God Dice Jem habla con ella Sofía se ve un poco ahí triste Aquí Don De momento pues no tenemos idioma español Así que iremos un poquito esquipiando esto Para que nos vayan indicando Tenemos que repararla Parecerá que sí ¿Qué es esto? Ah, recoger material Vale Y vamos a hacer reparaciones Fíjense con lo que tenemos Reparamos ahí ¿Qué otra cosa? Maderita ¡Uf! Esto fue rápido, chicos, ¿eh? La chica simplemente fue a recoger un tronco ahí Y ya estaba A ver, lo inauguramos Con bombos y platillos Entonces tenemos que seguirnos expandiendo ¿No es cierto? Por lo que entendemos, chicos Yo creo que sí A ver, acá Son como tareas Aquí esto, ¿qué? Ahí dentro Ah, dentro de la casa ¿Puedo ponerla afuera? No, tiene que estar dentro de la casa Tiene que estar dentro de la casa Ya está Es como para Cortar madera y esto Y a medida como todos los juegos que vamos Completando misiones Vamos recogiendo también recompensas ¿Qué vamos a hacer ahora? A ver, ah Ponemos ahí Vale Vamos como crafteando, ¿no? Entonces tomamos aquí Fíjense Ah, para crear tablas, chicos Cada tabla tiene ahí un tiempo Mira, mira cómo va cortando Claro que sí Ahí está Tenemos una tablita Perfecto Recogemos recompensas Dentro de esas tenemos, señores Fíjense Espacios para 100 de madera La parte superior Tenemos apenas 7 Luego tenemos 0 de 0 0 de 0 Al parecer lo que sería como algo de trigo En la parte derecha Tenemos un personaje ahí que está como Durmiendo En la parte inferior derecha Tenemos backpack Lean up Y héroes Y en la parte izquierda Pues las cuestiones que estamos haciendo Que son como las tareas Pero también tenemos ahí como al parecer un chat Ahí Eh Mundial, ¿no? Parece que la gente es Están escribiendo por ahí Vale Vamos a empezar entonces con la limpieza Nuevamente Tomamos esto acá No sé si pueda tomar más de una vez Ah, sí Mira Ok Para no estar haciendo por uno Selecciono la parte Y Y pues voy Haciendo esto Tenemos dos tablitas por acá Ahí tenemos ya más madera La chica aquí también tiene más madera Perfecto Muy bien ¿Qué otra cosa? Veamos a ver A expandirnos un poco Vamos a hacer aquí Eh Para asegurar la zona Claro que sí Porque sabemos que afuera está obviamente infectado De zombies ¿No es cierto? Entonces aquí tenemos que hacer Algo Mira Llega una persona Chicos ¿Quién es? Brandon No tiene como muy buena pinta Al principio el tipo este Don como que se asustó un poco Brandon está como medio Medio bravo De dar la intención ¿No? Mire Acá tenemos a otro Randy Seguro tenemos que ir a ayudarlo Lo están matando A ver Ah, ok A ver el personaje Y decimos que aquí Vale Ahí van Ah, ok Vamos a ver si alcanzamos a salvarlos ¿Eh? Batalla Sí, señores Ah O sea, llegan a la parte Y luego ya nos ponen En este contexto de la batalla Mira Como que vamos llegando ahí Alcanzamos a salvar a este tipo Pues Eso creemos ¿Eh? Ahí está Randy Que ya no resiste más Y Lo ayudan Perfecto Dice Randy Que vienen más zombies En camino Aquí está la pelea Vale Carga, carga, carga Y pum Sabemos que también podemos Mover nuestro personaje ¿No? La única que podemos mover Es a nuestro personaje Aquí La atacamos aquí Y también nos va diciendo Fíjense que cada uno Tiene cierto ataque Cada carta es especial Chicos Ahora por acá Eso es Muy bien Casi mataron a nuestro compañero ¿Eh? Pero nos hemos llevado la victoria Finalmente, señores Y dentro de las recompensas Tenemos Experiencia de héroes Cada héroe va Ganando una experiencia Y también al parecer Cartas de nuevos personajes Hay un personaje por ahí Que ya hemos recogido una carta Y obviamente imagino Que cuando tengamos las suficientes Podremos desbloquearlo ¿Vale? Sofía sigue hablándonos por aquí Dom se lo va un poquito más tranquilo Sofía también se ve tranquila Y tenemos a Randy Que por poco Lo matan ¿Eh? Ya lo tenían Acorraladito ahí Y lo logramos Salvar Mira Tenemos que empezar Ahora sí A protegernos por todo lado Porque según Randy Venían más Así que Recogemos recompensitas Reclamamos más recompensas Por aquí Más recompensas Por acá Por acá Esto que Ah Tareas por hacer Perfecto ¿Cuántas personas vienen? Ah A los dos Ok Ahora tenemos dos Ahora tenemos dos personajes Chicos Ahora tenemos dos A ver Aquí podemos Poner madera Listo Vamos a ir haciendo cositas ¿No? Mientras Porque ya saben que este juego va a ser así Empezar a hacer por aquí Por allá Crear madera Recoger Cositas En fin Así que bueno Mira por aquí Vamos a ver Vamos a poner ahora Esto Voy a ponerlo Lo puedo mover Ponerlo por aquí Listo Que quede un poquito más Eso que es lo que hace Eso parece como una especie de De plotter Chicos Alguna cosa por ese estilo ¿Qué vamos a hacer? Un laboratorio ¿Qué es esto? Mixer ¿Qué es lo que va a buscar esto? Está buscando algo ¿Eh? Está buscando algo Bueno Completo No sé la verdad A ver esto Vamos a buscar También Y se supone que Encuentra ese también Ah Para esto si no O sea Hacer cada exploración De lo que estamos haciendo Tiene costo Obviamente Materiales Así que tenemos que estar muy pendientes Podemos salirnos aquí Mientras termina eso Recogemos aquí Tablitas Vale Y podemos Ponerla a trabajar más Ahí está Que sigue trabajando Esto es nuevo Vamos a ponerlo Por aquí Pero para qué Nos sirve esto Esto extrae ¿Qué? A ver Mmm Miren Esto se puede poner cosas Acá ¿Qué se puede poner? Rdx Para esto necesitamos Todavía Fíjense señores Para crear esto O buscar O sea Necesitamos una fórmula En este caso Cinco de ese material Rosadito Que apenas tenemos uno Esto por ejemplo A ver qué nos dice Encontrar los siguientes materiales Perfecto Podemos Podemos buscar Esos materiales necesarios Y para esto También podemos buscarlos ¿No? Pero Pero Déjenme ver una cosa Vale Me llevo esta Aquí recojo recompensas Aquí recojo recompensas Vamos a vernos En héroes Ok Esta chica No tenemos para mejorarla Pues de momento Lo tengo para mejorarlo Chicos Cada personaje Tiene su vainita Por ahí Pero de momento No tenemos A ver Empezar a limpiar Por acá Vale Tenemos que ir Explorando Todas estas zonas Para limpiar esto Simplemente tocamos En pantalla Donde está como Sucio aquí Y luego con el Aparatico este Limpiamos Listo Aquí por ejemplo No tengo esto Y acá tampoco Aquí que hay Dormitorio Dice Vamos a ver Qué podemos hacer aquí Reparar Oh my god Vale Y ya podemos Ah Mira Un dormitorio Señores Para que vayan Y descansen Vale Qué pasado Por qué los he llamado Ah Para que recojan esto Sí, sí, sí Listo Ahí les tenemos Trabajito Chicos Ahí les tenemos Trabajito Déjenme ver Revisemos Por acá Habría que hacer Una exploración Más Aquí hay más Pero es que Aquí me están pidiendo Algo Mira Aquí También coleccionar Esto Ojo Ojo con lo que vamos a Colocionar En este momento Señores Porque ya son Nuevas cosas Mire A ver esto Estos son como Especie de No sé A ver Que la chica También vaya Listo Y esto creo que Nos va a servir Para utilizarlo Allá en la En la planta Podemos acercar Un poco más Esto es lo máximo Que se pueda acercar Ok Los personajes Ahí A ver Que recojan Esto Ya está Y ahora Vengo acá Ok Mira Fruta de esto De acá Fruta de esto De acá Venga Por favor Fruta de esto Vamos generando Esto acá Que vamos a ver Luego para que Nos sirve Porque pareciera Que con eso Nos permite Expandirnos Un poco más allá A ver Que tome Todo eso Es decir Que vamos a necesitar En algún momento Como más aldeanos ¿No es cierto? Para poder hacer Todos estos trabajos Venga acá Por favor Sigue aquí En esta Por favor amigo Nadie más Puedo hacer Esos trabajos No De momento No Puedo poner No No puedo poner A nadie más A Randy Y Sofía Está bloqueado El siguiente lugar Bueno Vamos a ver Si esto ya Voy a poner Voy a poner A que siga Produciendo esto También aquí Podemos poner A que produzca Madera Y aquí Tenemos otro Pero Necesito saber Si con eso Ya puedo Abrir acá Esto Seno Repair Cero Subsever Bueno Backpack Aquí en la mochila Miren todo lo que tenemos Pero entonces O sea ¿Cuántas se necesitan Chicos? ¿Cuántas se necesitan? ¿Cuántas necesitamos? Listo Listo Voy a poner aquí Más tablas Me llevo esto También A ver Venimos acá Uf Mira todo esto Dejémosle de momento Ahí Dejémosle de momento Ahí Esto para aquí ¿Qué es lo que nos va a producir? Pareciera que esto Lo que nos permite Para producir Lo que necesitamos Sprinker Disponible para uso Ok Para crear eso Necesitamos lo otro ¿No? Mira A ver Voy a Voy a ir a ver Si ahora ya podemos Ah Sí Es como para limpiar Ahí El piso Este Vieron ahí Chicos La conexión De las cosas Es decir Aquí en esta máquina Ponemos nosotros Esto Y de aquí Podemos echarlo Acá Ya estamos Usándolo Mira Para limpiar Esto aquí O sea Para desinfectar Básicamente Vamos acá Vamos a entrar En una batalla Nuevamente Está interesante El jueguito Está chévere Ese es un survival Hay que tomar cosas Hay que pelear Muy bien Venga Tenemos que cargar Un poquito Aquí El Tomalo Perfecto Oh la la Oh la la Vamos Vamos Que cargue Cuanto falta Listo Nos llevamos la victoria Menos mal Logramos ganar ahí Luego habrá que Equipar más personajes No es cierto Listo Vamos completando Cositas Yo voy a poner aquí Mientras tanto Que los muchachos Vengan a recoger Esto aquí Vengan a recoger Esto acá Aquí podemos Darle reparar Ya está Ah Es otra habitación Es otra habitación Acá ya está Ahora podemos limpiar Ah Fíjense eso Aquí ya Limpiamos esto Ya está Y aquí Necesitamos Entonces poner El otro Muy bien Vale Ahora aquí Vamos a ver Eh Me llevo Me llevo estas De aquí Perfecto Aquí dice Que están Que están En uso Aquí Vale Esperemos No se puede adelantar No Son unos cuantos segundos Recójame por favor Esto Y recójame Esto acá Estos tipos Están Espero Ahí Tengo que poner Esto acá Tengo que poner Esto acá Lo bueno es que Puedo poner En varios lugares Vale Se ha acabado Chicos Se ha acabado El material Este Vale Entonces una vez Que se acaba Pues tocaría Venir acá A producir En uso Dice Y aquí en este caso Tum Producimos Porque este Verde Es el que nos Permite Poner En la otra En la otra Que aquí En la otra Herramienta Ah Tengo que limpiar Primero A ver Un momento Ya está Bien limpio Ahora si Reparamos Pero Requiere 12 Y no tenemos 12 Así que voy a decirle Que venga A recoger Esto Acá hay más Ok Esto ya lo puedo Limpiar O sea Aquí nos van a dejar Los materiales Justos Señores Para lo primero Ya luego Nos toca ver Cómo hacemos Vale Porque nos están dejando Los materiales Justitos Creo que ya tenemos Los suficientes Materiales Para mejorar Esto Si Y acá También Listo Zona Estabilizada Zona asegurada Muy bien Perfecto Si generalmente En este tipo de juegos Siempre los primeros Dejan todo Ahí como Yo puedo decirle A ella Que venga a dormir A Sofía A Randy Por ejemplo Puedo decirle Que venga a dormir O a quien le puedo decir Que venga a dormir Sofía Bueno O sea No sé Les he dicho Que vayan a dormir Pero no sé Vale Aquí está hablando Randy con Brandon Ahí ha entrado Sofía Chicos Mientras estamos Hablando acá Ha entrado Sofía Uy pero se pasó Se pasó Reclamamos Recompensas Porque ha sido Como nuestro Primer capítulo Básicamente Miren esto Perfecto Como quien dice Ahí se acabó El primer capítulo Y lo que sigue Señores Miren Reclamamos Recompensas De lo que sería La primera fase Señores Y fíjense que Al otro lado De la cerca Ya están Llegando Los zombies Y tendremos que estar Bastante atentos Pero aquí estaremos Para contrarrestar Todo esto Chicos Vamos a dejar La review Del juego Por aquí Interesante Bastante Bueno Sabemos Que una especie De este juego Tiene Muchísima tela Por cortar Hay que dedicarle Bastante tiempo Hay que seguir Recogiendo Materiales Seguir mejorando Personajes Seguir desbloqueando Seguir teniendo Más personas También Para poder Seguir haciendo Que la recogida De los materiales Sea un poco Más rápida Pero lo interesante Es la historia Que nos va tramando Y que nos va llevando A todo esto Vamos a dejarlo Por aquí Como siempre Espero que les haya gustado Mucho Hasta la próxima Chao Chao ¡ lire listo! ¡Suscríbete al canal!